El turismo ha sido uno de los sectores de más crecimiento en los últimos dos años, por lo que las cifras son extraordinarias y esto se debe que el país está en un proceso de reactivación económica, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. En el 2022 creció el 25%, y ahorita lo que va entre 2023 y 2021, según el Banco Central, estadísticas serias del Banco Central, hablan de que ha crecido un 47% la actividad turística, lo cual es una cosa extraordinaria. De tal manera que ya a esa fecha los ingresos por turismo son 600 millones de dólares. Fíjate que son 600 millones de dólares, lo cual es importante, y se espera que a finales de este año podamos estar ya recuperando los ingresos históricos del turismo de 840 millones de dólares. Entonces, yo creo que el turismo, igual que otros rubros, toda la exportación de oro, la exportación de textiles elaborados, ha venido creciendo enormemente, igual que eso, el turismo ha venido creciendo. Nicaragua está en general en un proceso de reactivación económica. Ese proceso de reactivación económica ha hecho que Nicaragua aumente su volumen de exportación. El tema de las carreteras, por ejemplo, es de enorme importancia. Y hay todo un proceso inversionista en Nicaragua que ha venido propiciando el turismo. El caso de la línea aérea, que antes estaba prácticamente limitadísima, ahora las líneas aéreas están bastante disponibles. Y curiosamente, el turismo que más está creciendo es el turismo por la vía terrestre. O sea, la llegada de Tico, la llegada de salvadoreños, hondureños, etc., está movilizando esa ruta turística. Entonces, yo lo que creo es que hay un proceso de recuperación muy acelerado, que vamos recuperando ya, definitivamente, la referencia histórica en materia de ingresos turísticos. El turismo de producto cultural también ha venido creciendo, señaló Cruz. Todo lo que es cultura, o sea, recordemos que cultura son todas las obras ancestrales nuestras y todas las prácticas y costumbres arraigadas de los nicaragüenses. Y eso viene también sumándose como un producto destacado de la actividad turística. Se estima que la producción turística incrementó en un 49.1% en el 2022.